9 de cada 10 días se rompe al menos un extremo de la sesión overnight durante la sesión americana sesión overnight también llamada sesión asiática a continuación te voy a explicar cómo hemos tomado estas posiciones, estas ventas buscando que este escenario de alta probabilidad se cumpla te voy a explicar cuál es la lógica detrás de esto y también cómo hice para conocer este dato este dato que evidentemente es un dato real verdad es algo que está científicamente comprobado porque extraje los datos y calcule la probabilidad de que el evento ocurra así que te voy a explicar pues bien obviamente lo primero que hice para conocer esto es entender qué variables yo requería para calcular esta probabilidad y aunque mi estudio de datos me muestra las probabilidades no sólo de los extremos de overnight sino de muchos más niveles como los niveles de la sesión americana como los niveles del perfil de volumen vamos a enfocarnos exclusivamente en este escenario para que lo puedas entender entonces gracias a esto lo que hacemos durante la sesión americana que estamos operando es buscar que eso ocurra y tú puedes ver el día de hoy acá que durante la sesión americana primero busco fíjate como aquí estoy buscando el máximo de overnight ¿por qué lo estoy buscando? pues simplemente estábamos formando estructura alcista y estaba anticipando el cumplimiento con este nivel de aquí ¿listo? entonces ¿qué ocurre después? mira ¿qué ocurre después? no se toca este nivel no se toca me llevo un stop aquí y estoy consciente de que esa probabilidad todavía sigue abierta es decir si tú te fijas acá el condicional que te menciono ¿verdad? el condicional que te mencionaba ¿cuál era ese condicional? el condicional es que el máximo de la sesión sea mayor o sea igual al máximo de overnight si te fijas este condicional obviamente aquí no se ha cumplido porque nunca se cumplió el condicional no fue no se tocó el máximo de overnight entonces fíjate como recalco acá que existió un fallo en cumplir ese escenario con este nivel entonces si no se ha cumplido el escenario con 95% de probabilidades con el máximo de overnight estoy muy atento al mínimo y fíjate como aquí recalco overnight stats ahora que hemos identificado que hay un fallo acá que no se pudo con el máximo se podrían cumplir con el mínimo entonces anticipo la búsqueda de este nivel detecto que se reingresa con volumen con delta superior o el promedio al value area de la sesión anterior y anticipo la búsqueda del mínimo de overnight ¿ya? detecto que estamos acá ahora en la zona de venta puedes ver que esta zona de venta busco el recorrido hasta el mínimo de overnight para que esa probabilidad sea cumplida mira acá no se tocó mira entonces aquí estamos este es el rango de la sesión overnight aquí está el máximo aquí está el mínimo no tocó el máximo es decir mira llegó hasta aquí no lo tocó entonces esa probabilidad sigue pendiente ahora sería con este mínimo de acá así que por eso busco esta venta ¿listo? entonces sigo detecto estructura esto es subasta me permite gestionar mi posición entender hasta dónde sigue siendo válida esta estructura bajista y voy buscando esta venta a favor de ese contexto así que gracias a conocer este dato he tomado esta excelente venta ¿ok? recuerda estimado amigo que todo mi trabajo mi análisis de datos todas mis herramientas mis desarrollos están disponibles a través de mis paquetes si te interesa recibir todos los días este tipo de información este tipo de operaciones basadas en datos revisa mi sistema formativo que te va a servir muchísimo pues bien aquí tengo yo los datos que tengo puedes ver aquí tengo información como open, high, low, close y demás niveles ¿ok? ¿qué es lo que yo hice? si te fijas para conocer yo cuál es la probabilidad de que la sesión americana que está aquí vamos a suponer que es esta y acá tenemos la sesión overnight esta sesión overnight tiene su máximo que es el ONH overnight height y tiene su mínimo que es el overnight low ¿ok? y esta sesión americana de acá pues va a tener su high of day que es el máximo y va a tener su low of day que es el mínimo yo lo que hice es que históricamente recolecté todos estos datos ¿verdad? para cada día cuál es la fecha cuál es el máximo el mínimo el máximo de overnight el mínimo de overnight ya con estos datos de aquí tú lo que puedes hacer es una comparativa entendiendo la lógica de esta de este escenario ¿qué implica que la sesión americana que está aquí haya testeado el máximo de acá? si es que el máximo de la sesión es mayor o es igual al máximo de overnight si se cumple esta condición esto significa que la sesión tocó al menos llegó a tocar el máximo de overnight exactamente lo mismo para abajo aquí tengo el mínimo y acá tengo el mínimo ¿verdad? ¿qué pasa si es que el mínimo es menor o es igual al mínimo de overnight esto implica que lo testeó y al menos llegó a tocarlo por la dinámica del mercado estos son los únicos condicionales que puedo aplicar hay otros niveles que no son así de sencillos ¿por qué aquí es así de simple? porque la sesión americana siempre va a abrir por dentro del rango de overnight siempre siempre porque apenas termina la sesión overnight empieza la sesión americana entonces tú siempre vas a tener la apertura por dentro de este rango ¿ok? debido a eso como siempre va a estar en medio de estos dos niveles la apertura de la sesión americana vamos a ver únicamente estas comparaciones si es mayor o igual el máximo implica que lo tocó hacia arriba el rango de overnight y si es que es menor o igual el mínimo implica que lo tocó hacia abajo y con estas comparativas obviamente realizadas a través de estos condicionales en Power BI fíjate acá lo que tengo estas dos columnas estas dos columnas me dicen ok vamos a comprobar cuántas veces se tocó el máximo de overnight cuántas veces se tocó el mínimo de overnight entonces ya tengo una columna que me dice este día si se tocó este día no se tocó para ambos niveles y ya con estos datos de aquí pues yo ya me paso acá y puedo obtenerla este gráfico pues que me muestra obviamente vamos a contar cuántas veces se tocó sólo un extremo podemos ver que bien sea el máximo o el mínimo el 68% de las veces cuántas veces se tocaron ambos extremos el 27% de las veces y cuántas veces no se tocó ninguno es decir nunca se rompió ni hacia arriba ni hacia abajo podemos ver que esto es menos del 5% de las veces entonces conociendo esto qué sabemos menos del 5% de las veces no se rompe eso significa que aproximadamente el 95% de las veces se rompe al menos hacia uno de los dos extremos ok siendo 27 el caso en el que se rompe ambos lados ok pero sabemos que lo más probable es que si tenemos esta apertura que siempre va a estar aquí el rango de overnight con su máximo con su mínimo lo más probable siempre va a ser que esto toque o este o este y